Música Mi nombre es Silvia Galligo y soy rectora de la Escuela Secundaria y Superior Nº 8 Celestina Marcó de Guadalhuay Bueno, la Corte Popular de Conferencia es una normativa que está en funcionamiento en las escuelas secundarias de la provincia de 2009 donde lógicamente que la normativa plantea una serie de pasos y de referencias que se tienen que tener en claro como para elaborarlo Entonces, en esa elaboración intervienen todos los integrantes de la comunidad educativa que es lo que se trata de hacer en esta institución a partir de establecerse que es directivos, personal docente y no docente alumnos, los padres o sea, los padres también integran toda la comunidad educativa y digamos toda, bueno, centro de estudiantes interviene también la cooperadora diferenciando ciertas normativas o propuestas que se pueden establecer como para tratar de resolverlo la palabra lo dice el acuerdo escolar de convivencia es tratar de llegar a acuerdos para mejorar la convivencia dentro de una institución o reemplazando lo que eran los sistemas de sanciones antiguamente en que se llegaba a cierto tema de monetación y que se llegaba al tema de quedar libre y no sé, pero bueno estos acuerdos buscan tratadas de consensuar y lógicamente que también hay un sistema de sanciones que se determina de acuerdo a la gravedad de acuerdo a las charlas de acuerdo a las reuniones que se tienen que hacer por los padres como para tratar de resolverlo eso es el curso de la idea el año pasado hubo una jornada institucional que estaba levantada por calendario que se trabajó con todos los integrantes de la acuerdo escolar de convivencia o sea, se hicieron encuestas se invitó a los papás que presentaron algunas propuestas hubo muy pocas propuestas por ahí yo veo que en el sentido de los papás como que aceptan los acuerdos que están, digamos, reglados en la escuela y por ahí, lógicamente, que se presentan ante una situación planteada por ahí puede haber desacuerdos pero tratamos de llegar a esos acuerdos hubo una encuesta que se hizo al personal no docente o sea, administrativo y personal de maestranza planteando, digamos, lo que ellos proponían porque también hay situaciones en cuanto, por ejemplo, cómo quedaban las aulas el tema del timbre, el tema de los recreos, de las rupturas que, digamos, por un lado el personal de maestranza también tiene directamente esas responsabilidades y la parte administrativa con el tema de cumplimentar las documentaciones entonces también está arreglado en el acuerdo de convivencia deberes y derechos de esta manera intentamos esa convivencia que se plantea y están establecidos, digamos, los derechos y los deberes que todos tenemos y todos estamos reglamentados por ese acuerdo de convivencia no es que es un acuerdo para los alumnos y que nosotros tenemos otro acuerdo sino que ese acuerdo la idea es que se mandó vía mail a los docentes para que tengan conocimiento se los presentó, digamos, a los coordinadores para que lleguen también a los no docentes y los chicos lo tienen en el cuadrito de comunicación creo que la mayoría de los docentes lo que hacemos es insistir, insistir y hablar sobre eso, de las normas de que nosotros también tenemos normas como docentes de los dirigimientos que las tenemos que respetar le hacemos ver esos archivos por decir un tema, el tema del uso del celular en clase que es una lucha continua que tenemos los docentes el mal uso, digamos, en el momento no adecuado una de las cosas que yo vengo peleando con los chicos en ese sentido, no con todos los obviamente y bueno, les hago ver que yo también tengo celular y que si por motivo alguno me olvido de apagarlo, silenciarlo si me llamo, recibo un mensaje y no lo atiendo porque no es el momento entonces les hago ver que lo atiendo después que me retiro del aula entonces lo que yo hago, les exijo a ellos que tengamos la misma norma a seguir es decir, yo como profesora no lo atiendo yo tampoco voy a hacerlo obviamente les hago ver que si somos humanos, podemos tener algún problema personal, algún familiar enfermo o un equi problema bueno, perfecto que me lo digan antes de entrar al aula que están esperando se fue también una llamada muy importante la familia enferma no voy a dudar en decirles que atendieron el pasillo a hablar tranquilo estamos porque somos humanos y es entendible que podemos tener problemas cualquiera desde un docente a un alumno yo soy el vice-director del turno tarde y Mario y Procir voy a notar a hacer lo que dijo Silvia con respecto a las reuniones que hacemos con los padres para consensuar por ahí en la corte escolar de convivencia o por ahí para tratar un tema especial ya sea de agresión o de una pequeña niña nunca dejamos conforme a los padres o sea, los padres nunca están conformes con lo que el acuerdo escolar permite hacer es lo que está nosotros estamos trabajando en base en función del acuerdo escolar buscamos que todos estén reglados que todo sea para todos igual el otro tema que a nosotros nos importa mucho es el uso del cuaderno de comunicaciones ese cuaderno de comunicaciones es el correo, nexo entre la familia y la escuela pero qué pasa la escuela envía informaciones a la casa y la casa no responde corremos también eso de que los padres no se interesan o por ahí no se enteran de que un docente se encargó de avisar al papá de que el chico ese día no trajo el material no estudió o no presentó el material que estaba pidiendo o el trabajo práctico que estaba pidiendo el padre nunca se enteró después los problemas vienen más adelante cuando el padre ve en la libreta de calificaciones las notas que son muy bajas y ahí viene el problema porque mi hijo porque entonces el cuaderno de comunicaciones para nosotros es un documento que nos deja explícito todo lo que el chico hace dentro de la escuela yo lo llamo la radiografía del chico en la escuela porque están las inasistencias, las llegadas tardes, las notas de los profesores las comunicaciones de los profesores, las comunicaciones de los preceptores es decir, está todo lo que el chico hace dentro de la escuela pero que pasa, llega a la casa y en la casa no se enteran o al chico le dice al padre no, me lo pidieron y no me lo entregaron eso es mentira porque realmente el profesor, el preceptor se lo pide y se lo entrega es decir, nunca el preceptor queda con el cuaderno en la escuela tenemos también aquellos que lo pierden bueno, se le hace otro cuaderno más pero a su vez, una vez que hay un cuaderno nuevo se ponen toditas las inasistencias, toditas las faltas y el padre tiene que volver a fumar es decir, es una consecuencia y realmente los padres hoy en día no están apoyando a la escuela es una realidad que es así los padres no apoyan pero si cuando a la nena o a la nene lo están molestando ellos vienen acá a la escuela y presentan sus quejas pero cuando nosotros presentamos las quejas de los chicos los padres no se acercan eso es una realidad que se vive hoy en día tuvimos nosotros hace poco una actividad que hicimos que... ¿cómo nos hiciste? una jornada una jornada de una actividad especial que mandaron un cuento que hablaba de cómo los padres no se preocupan con los chicos que solo les importan las notas y no les importa lo que ellos hacen en todo el año o por qué les va mal o por qué les va mal y no les preguntan no están con los chicos entonces nos juntaron a los dos sextos que somos el grupo que ya terminamos más grande y entre todos dialogamos el cuento y casi todos coincidíamos en lo mismo que hay poco diálogo en la casa un poco diálogo de los padres con... no sé si con algunos pero casi todos coincidíamos que los padres ya no se preocupan en venir a la escuela en revisarte la carpeta y un montón de cosas también de eso de la convivencia nosotros somos delegados de delegados de sexto cada curso tiene su delegado o sea que está encargado de comunicarle a su compañero lo que el centro de estudiantes lo que pasa en el... o sea, el centro de estudiantes es una agrupación de chicos que hacen cosas para la escuela y para los alumnos y hace como dos meses atrás tuvimos una reunión que era para ayudar a la escuela en pintar las aulas a los chicos de sexto que nosotros pintamos el aula nos juntaron a los delegados para ver qué forma podíamos ayudarlo y eso nos ocurrió hacer una feria americana que se hizo, se realizó se hizo y tuvo éxito y pudimos juntar plata para arreglar las cosas para ayudarnos nosotros que estamos en sexto nosotros ayudamos a ellos para los que vienen después para que las aulas estén pintadas porque somos nosotros los que las rompemos esa es la realidad somos los alumnos somos los alumnos que no nos damos cuenta y rayamos las cosas y bueno, entonces yo estoy de acuerdo con la convivencia de la escuela con lo del cuadernito a mí me gusta no estoy desconforme con nada de la escuela por suerte si hubiera un problema podemos ir a la psicopedagoga o al centro de estudiantes tenemos forma de expresarnos si nos pasa algo además están todos siempre que tenemos un problema está Mario o alguna profesora a alguien siempre no estamos solos acá el que diga que estamos solos que no nos dan bolillas es mentira porque siempre acá estamos siempre Mario podemos hacer esto podemos hacer esto y siempre que sí o que no pero nos toca capaz que cuando ellos nos dicen no, no pueden tomar mate o nos enojamos pero después entendemos por qué porque hacemos suciedad y cosas así ¡Gracias! Amén.